La senadora Claudia Ruiz Maciem, del PRI, hasta por cuatro minutos. Bien, Tomás. Gracias, presidenta. Hola, compañeras y compañeros, afuera de este recinto, en los muros que rodean el Senado de la República, se encuentra una exposición fotográfica que enaltece las labores de nuestras Fuerzas Armadas en las tareas que la Constitución y las leyes les confieren, desde la defensa de nuestra soberanía nacional hasta el auxilio de la población en caso de un desastre. No hay duda, todo el país está orgulloso de sus soldados y marinos. La confianza de la población civil en sus institutos armados es sólida. Sin embargo, aquí adentro, en el Salón de Plenos, discutimos lo que parece ser el síntoma de la absoluta desconfianza gubernamental en las instituciones civiles y de la claudicación de la defensa del régimen constitucional, del Estado de Derecho y de la protección de las libertades y derechos de los mexicanos, al enarbolar, como lo ha hecho el oficialismo, el discurso de que no hay más remedio que entregar las tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. En el fondo, el anuncio del acuerdo o decreto presidencial y hoy de la iniciativa para que mediante reformas legales se transfiera la Guardia Nacional a la Sedena es un síntoma de algo mucho más grave, la tentación de conseguir por vías distintas a las que permite la Constitución lo que no pudieron lograr por la vía de la reforma constitucional. Otra vez lo mismo, la tentación de sustituir la negociación por la cerrazón, la tentación de sustituir los equilibrios por las imposiciones y la tentación de sacarle la vuelta a la Constitución para imponer la voluntad de quienes quieren ignorar no sólo los límites que impuso el voto popular al configurar un Congreso plural, sino los límites que tanto a la discrecionalidad como al ejercicio de las facultades del Ejecutivo impone la propia Constitución. En 2019, y aquí todos lo sabemos bien, partidarios y opositores al gobierno federal frente al reto de cómo enfrentar la inseguridad y al crimen organizado, logramos mostrar a la sociedad mexicana que conciliar puntos de vista era posible y que el diálogo rinde buenos frutos. Con un respaldo casi unánime en el Poder Legislativo Federal y las 32 legislaturas locales, es decir, en todos los niveles de representación parlamentaria, se aprobó una Guardia Nacional Civil y con mando y estructura civiles. No nos confundamos, jamás se aprobó algo diferente. Y no se aprobó algo diferente precisamente porque este Congreso hizo eco de las demandas ciudadanas más diversas, que desde la academia, los colectivos de víctimas, la sociedad civil organizada, los partidos políticos o las organizaciones internacionales venían pidiendo la desmilitarización de los trabajos de seguridad pública, no la militarización permanente, porque son de sobra conocidos los argumentos y los datos que señalan una vez más urgente el cambio de estrategia frente a la delincuencia organizada. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es qué tipo de estrategia de seguridad y cuáles son las instituciones civiles que tenemos que tener para enfrentar el reto de la inseguridad. No es si el anuncio de las intenciones presidenciales va a tener consecuencias negativas o no, porque la respuesta es muy clara, sería extremadamente negativo, además de ser inconstitucional. Lo que sí hay que cuestionarnos es cuál es la hoja de ruta para garantizar el derecho humano a un entorno seguro, enmarcado en un contexto de respeto a la Constitución, al Estado de Derecho y de instituciones civiles. Compañeras y compañeros, cualquier acuerdo, decreto o iniciativa de reforma legal, sea quien sea el iniciante, siempre deben marcarse dentro de los límites y principios que establece nuestra norma suprema, que por cierto todos aquí protestamos cumplir y hacer cumplir. En ese sentido, las y los legisladores del PRI los invitamos sinceramente a cerrar filas en defensa del civilismo frente al militarismo, en defensa del orden constitucional, de la división de poderes y del órgano reformador de la Constitución y sobre todo en defensa de nuestra función como representantes populares comprometidos con los derechos y libertades de las y los mexicanos. Lo hemos dicho antes, lo hemos dicho ahora desde la oposición. En lugar de profundizar en una estrategia de militarización que la verdad ha mostrado escasos resultados, no sólo en este, sino en ya prácticamente tres sexenios, y de seguir expandiendo las funciones de las Fuerzas Armadas contraviniendo la Constitución, hay que analizar y debatir lejos de las descalificaciones o de calificativos y lejos de dogmas partidistas, cuál es esa estrategia que requiere México para tener paz y seguridad, que no implique la demolición de las instituciones civiles, que no implique retrocesos en los derechos y libertades de los mexicanos, ni mucho menos que implique debilitar nuestra democracia y el Estado de derecho. Y de paso, analicemos cuáles son las funciones que deben tener las Fuerzas Armadas y cuál es el régimen constitucional y legal que requieren en un Estado constitucional y democrático de derecho. Porque sin instituciones civiles, sin acuerdos respetables y respetados y sin una Constitución y un poder legislativo fuertes, nos alejamos de la realidad democrática para adentrarnos en ilusiones pantanosas, de las cuales va a costar mucho trabajo salir. Es cuanto. Gracias, presidenta. Ahora tiene el uso de la palabra.